Esperemos que funcione mucho más rápido que el año pasado, ahora las inscripciones son con computadoras, así que deberían funcionar bastante más rápido. Para venir a inscribirse tienen que traer fotocopia del documento, todos los inscriptos que quieran hacer cualquier taller, y para los oficios lo que se les está pidiendo es, en el caso de electricidad categoría 3, que traigan algo que acredite que tengan conocimientos en electricidad. Si no llegan a terminar, que vengan igual a inscribirse, vamos a después anotarlos en el taller, pero la idea es que puedan acreditar justamente porque el taller es más bien teórico que práctico. Y después, bueno, para los talleres de oficio, por ejemplo, se va a estar pudiendo inscribir en un solo taller cada persona, justamente para poder incluir más gente en los diferentes talleres de oficios, así que bueno, que se acerquen y los esperamos acá en el Curro Brachero. Las inscripciones son hasta el martes 8 a las 20.30 horas. Las horarias de inscripción son de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30 horas. La mayoría de los talleres arrancan ahora en mayo, entre la semana del 14 y el 15 de mayo, salvo electricidad categoría 3, que arranca el 18 de junio, recién en las clases. La idea de este año es que los talleres sean un poco más cortos en el tiempo, pero tienen la misma carga horaria, así que en vez de cursar una sola vez a la semana, van a tener dos veces a la semana cada una, justamente para que al inscribirse solamente en un solo taller, puedan eventualmente inscribirse en algún otro taller que quieran a lo largo de este año. Los talleres que están son, bueno, corte y confección, que es desde el inicio, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad básica y categoría 3, que es para rendir la matrícula con el ERCEP, panadería, y después tenemos algunas de deportes, como por ejemplo preparador físico, circo, que es cultural, tenemos volei para niños, y bueno, es bastante área de la propuesta, así que que se acerquen y cualquier cosa se saquen las dudas acá.